El superóxido dismutasa es una enzima clave en el cuerpo humano que desempeña un papel fundamental en la protección contra el estrés oxidativo. Esta enzima es crucial para la salud y el bienestar, y sus beneficios son ampliamente reconocidos en el campo de la medicina y la biología. El superóxido dismutasa funciona como un antioxidante natural, neutralizando los radicales libres que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro y a diversas enfermedades. A continuación, se presentan algunos beneficios del superóxido dismutasa. Comenzamos con la protección contra el daño oxidativo. El superóxido dismutasa ayuda a neutralizar los radicales libres, protegiendo así las células del daño oxidativo. Apoya la salud cardiovascular. El superóxido dismutasa puede ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos del estrés oxidativo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Promueve la salud de la piel. Al neutralizar los radicales libres, el superóxido dismutasa puede ayudar a mantener la piel sana y prevenir el envejecimiento prematuro. La capacidad del superóxido dismutasa para proteger las células nerviosas del daño oxidativo puede tener beneficios para la función cognitiva y la salud del cerebro. Apoya el sistema inmunológico. Al proteger las células inmunes del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Reduce la inflamación. El superóxido dismutasa puede ayudar a reducir la inflamación al neutralizar los radicales libres que contribuyen a la inflamación crónica. Protege contra el daño del ADN. Al neutralizar los radicales libres, el superóxido dismutasa puede ayudar a prevenir el daño del ADN que puede contribuir al cáncer y otras enfermedades. Apoya la salud ocular. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades oculares como la degeneración macular y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger los ojos. Mejora la resistencia física. Al reducir el estrés oxidativo en los músculos, el superóxido dismutasa puede mejorar la resistencia física y reducir la fatiga. Promueve la desintoxicación. El superóxido dismutasa puede ayudar a proteger el hígado de los efectos dañinos de las toxinas al neutralizar los radicales libres. Protege contra el daño pulmonar. El estrés oxidativo puede dañar los pulmones y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra este daño. Apoya la salud articular. Al reducir la inflamación y proteger las células del cartílago, el superóxido dismutasa puede ayudar a mantener las articulaciones sanas. Mejora la salud capilar. El estrés oxidativo puede dañar los vasos sanguíneos y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger la salud capilar. Promueve la longevidad. Al proteger las células del daño oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una vida más larga y saludable. Apoya la salud del hígado. El superóxido dismutasa puede proteger el hígado del estrés oxidativo y de los daños causados por toxinas y sustancias químicas. Mejora la resistencia al estrés. Al proteger las células del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede mejorar la capacidad del cuerpo para resistir el estrés físico y emocional. Protege contra enfermedades neurodegenerativas. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra este tipo de enfermedades. Apoya la salud gastrointestinal. Al proteger las células del revestimiento intestinal, el superóxido dismutasa puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable. Mejora la recuperación muscular. Al reducir el daño oxidativo en los músculos, el superóxido dismutasa puede acelerar la recuperación después del ejercicio. Protege contra enfermedades metabólicas. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como la diabetes tipo 2 y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud ósea. Al proteger las células óseas del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mayor densidad ósea y a una menor incidencia de osteoporosis. Mejora la salud reproductiva. El estrés oxidativo puede afectar la calidad del esperma y contribuir a problemas de fertilidad y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. Protege contra enfermedades autoinmunes. El estrés oxidativo puede desempeñar un papel en enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud renal. El estrés oxidativo puede dañar los riñones y el superóxido dismutasa puede ayudar a protegerlos de este tipo de daño. Mejora la salud pulmonar. Al proteger las células pulmonares del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor función pulmonar y a una menor incidencia de enfermedades respiratorias. Protege contra la radiación. El superóxido dismutasa puede ayudar a proteger las células del daño causado por la radiación ionizante. Apoya la salud dental. Al proteger las células de las encías y los dientes del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor salud dental. Mejora la calidad del sueño. Al reducir el estrés oxidativo en el cerebro, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor calidad del sueño. Protege contra enfermedades hepáticas. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como la cirrosis hepática y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud tiroidea. El estrés oxidativo puede afectar la función tiroidea y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra este tipo de efectos. Mejora la salud de las encías. Al proteger las células de las encías del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor salud bucal. Protege contra enfermedades respiratorias. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como el asma o la bronquitis y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud prostática. El estrés oxidativo puede contribuir al desarrollo de problemas prostáticos y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. Mejora la salud de la tiroides. Al proteger las células tiroideas del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor función tiroidea. Protege contra enfermedades cutáneas. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades de la piel como el acné o la dermatitis y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud mamaria. El estrés oxidativo puede contribuir al desarrollo de problemas mamarios y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. Mejora la salud bucal. Al proteger las células bucales del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor salud oral. Protege contra enfermedades renales. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como la insuficiencia renal y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud endocrina. El estrés oxidativo puede afectar diversas glándulas endocrinas y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. Mejora la salud vesical. Al proteger las células de la vejiga del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor salud vesical. Protege contra enfermedades cardíacas. El estrés oxidativo es un factor de riesgo importante en las enfermedades cardíacas y el superóxido dismutasa puede ayudar a reducir este riesgo. Apoya la salud pancreática. El estrés oxidativo puede afectar al páncreas y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. Mejora la salud hepática. Al proteger las células hepáticas del estrés oxidativo, el superóxido dismutasa puede contribuir a una mejor función hepática. Protege contra enfermedades gastrointestinales. El estrés oxidativo puede contribuir a enfermedades como la colitis o la enfermedad inflamatoria intestinal y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estas enfermedades. Apoya la salud esplénica. El estrés oxidativo puede afectar al vaso y el superóxido dismutasa puede ayudar a proteger contra estos efectos. En resumen, el superóxido dismutasa es una enzima esencial para mantener un equilibrio óptimo en nuestro cuerpo y prevenir numerosas enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Integrar fuentes naturales de superóxido dismutasa en nuestra dieta o considerar suplementos que lo contengan podría ser beneficioso para nuestra salud general. Las verduras de hojas verdes, como la espinaca, la acelga y el brócoli, son ricas en clorofila, la cual se ha demostrado que aumenta la actividad de la superóxido dismutasa en el cuerpo. Las frutas cítricas, como naranjas, limones y pomelos, son una excelente fuente de vitamina C, la cual es un potente antioxidante que puede estimular la producción de superóxido dismutasa. Los frijoles, garbanzos y lentejas son ricos en cobre, un mineral que es esencial para la actividad de la superóxido dismutasa. Las nueces, almendras y avellanas son una buena fuente de manganeso, un mineral que también es necesario para la actividad de la superóxido dismutasa. MUTASSA 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 MUTASSA